Música Visitamos a productores agrícolas que nos brindan sus testimonios relacionados con el servicio de Roijo en nuestra provincia. En esta oportunidad vinimos a visitar a la familia Lupiáñez, acá en Bajo Grande, en Rafael García, donde le entregamos producto hoy para hacer los presiembra para soja. Este cliente hace varios años ya que compra en la empresa, hace como unos 20 años que es cliente, arrancó el padre de ellos y continúan los chicos en la actualidad. La idea es que siempre fomentemos un intercambio en el cual la decisión que se tome sea algo que salga en conjunto con un asesoramiento técnico nuestro y de que ellos estén conformes con lo que están por realizar en el campo. O todo parte, mejor dicho, del asesoramiento donde nosotros queremos que el cliente la decisión que tome lo satisfaga y a su vez le brindamos todo el servicio de entrega al campo con toda la seguridad que corresponde o solicitada por parte de los gobiernos para que se cumpla con la entrega en tiempo y forma y correctamente. Trabajar en Roijo para mí fue algo muy positivo. Yo hace ya casi 10 años que estoy. Con las capacitaciones técnicas y constantes que tenemos, nos permite estar técnicamente muy preparados para cualquier situación. Y bueno, siempre respetando todas las premisas de valores y principios que la empresa pregona para poder llevar acá una relación constante con los clientes. La relación con Roijo arranca hace muchos años. Empezó mi padre comprándole a Roijo acá en la sucursal de Altagracia, que es la que trabajamos nosotros. Y bueno, después hemos seguido nosotros ya hace como 20 años que estamos trabajando con Roijo. Y le compramos todo tipo de insumos, semillas, agroquímicos, todo tipo de insumos. Le compramos fertilizantes, todo le compramos a Roijo. Es una empresa muy seria, muy responsable. Tiene buen personal, muy buena atención al cliente. Muy buena logística de distribución de insumos. Sí, siempre compartimos experiencias, discutimos, hacemos ensayos. Bueno, vamos haciendo las cosas juntos con los ingenieros de Roijo. Todo lo que uno habla, lo que uno trata, se cumple siempre. Nunca hemos tenido problemas en eso con Roijo, nunca. Jamás en la vida hemos tenido problemas en eso. Y el producto tiene todo tipo de productos que hay en el mercado. Todos de muy buena calidad. Semillas Corteva, productos Dow, todos productos que hay en el mercado de muy buena calidad. Más que empresas, es una amistad que tenemos entre todos ya. Más que empresas, es una amistad que tenemos entre todos los ingenieros de Roijo.